Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y estamos en un nuevo video de Pug Mobile para el canal Hoy estamos en el segundo episodio, el primero fue con la tablet como ya os puse básicamente en el tutorial del video Y hoy tenemos un segundo episodio que espero que os encante Vamos a ver donde caemos y claramente se me va a ver, se me va a escuchar mucho mejor que con el video que os traje en el último episodio ¿Quieren caer aquí mis compañeros? Ahí, bueno vamos a caer Uno ha saltado ya así que vámonos para allá en picado Y realmente me da un poco igual donde caer pero bueno vamos a caer por aquí Y ya está gente, así que nada, estamos jugando con cuatro personas con modo squad Pero no estoy básicamente hablando con ellos, ni son amigos ni nada Simplemente me he metido a este modo porque me parece bastante divertido, dinámico Porque ya que supuestamente cuando te encuentras a unos te vas a encontrar al equipo Y así pues nos encontramos a más gente y eso Pero bueno ya veremos, a ver como sale la partida, a ver que tal Y si dejáis un like y todo esto os agradece un montón Y a todos los que me preguntáis en plan Si va a seguir habiendo Hustle Castle Clarísimamente sí, tengo un video grabado que no sé si lo subiré hoy o mañana Pero en plan Hustle Castle es lo principal del canal y va a ver clarísimamente Pero ya sabéis que en este canal me dedico a subir juegos que ahora mismo juego Que me apetece jugar así que Si me apetece jugar a este juego pues lo voy a subir Así que nada vamos a ver lo que hacemos Tenemos una camiseta, tenemos vendas Esto me lo voy a pillar, la camiseta no sé hasta qué punto resistes más y todo esto Creo que da igual pero bueno, la pillamos y ya está Vamos a ver que hay por aquí A ver si encontramos una buena arma porque de momento no tenemos nada A ver aquí, ahí tenemos un casco que no está mal Una granada, bueno una granada no, es una turdiola de estas Y nuestro equipo donde está Ha caído, ha caído un poco lejos pero bueno, no pasa nada Podemos contra todo gente Podemos contra todos Y vamos a ver, no tenemos nada por aquí así que hay que ir a otra casita Me parece que por aquí no ha caído nadie, va a dar un poco más de volumen Va a escuchar un poco más Perdón, ahora si me escucháis un poquito peor Pero creo que me escucharé más o menos bien A ver, cualquier consejo claramente del juego y eso me lo puedo hitar Vale, aquí se ha metido alguien, eh Aquí hay alguien, vale, tenemos un revólver al menos Nos pillamos las palas Aquí tenemos una mira por 8 A ver No, 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 vale, será para otra cosa Pero las miras por 8 no me gustan tanto, o sea, son demasiado Vale, pillamos a ballesta, ya estamos a pillarla Por llevar algo básicamente No me deja pillar más balas Bueno, pues nada, vamos a pillar esto de aquí Vale, es que la mochila que tengo es bastante pequeña Lo que vamos a hacer es tirar esto de aquí Me interesa menos Y pillar la bebida Tampoco me deja, tío No me lo creo Vale, esto de aquí Ahora sí Y esto de aquí no me deja Vale, me deja pillar dos Así que nada Vamos a por más gente Han matado a un compi Han matado a un compitrueno Y esto de aquí no lo puedo pillar, tío No lo puedo creer Esto sí Pillamos esto Y pillamos las balas y todo esto, ¿no? Ahí está Vale Vale, no pilla las balas, tío Vale, ahí está Bala de rifle Y esto también Bueno, yo pues imagino que será mejor Vale, tenemos un rifle que no está mal Por aquí no veo absolutamente a nadie Y de momento seguimos También me habéis comentado en el vídeo que subí en el canal principal Que subí un vídeo en el canal principal sobre este juego Porque me ha apetecido Y me habéis dicho que muchas de las personas son bots Y sí, lo sé Sé que muchas de las personas son bots No sé por qué Ahora mismo en el juego Creo que es porque soy nivel bajo Y al ser nivel bajo Te ponen con bots al principio Para que no seas tan paquete Pero aún así hay un montón de personas que están en el online Y vale, me encanta disparar a mí O he disparado yo sin querer Lo vamos a ver He disparado yo sin querer ¿Qué me suele pasar? Vamos a ver Voy a hacer punto, ¿eh? Porque estoy muy lejos del punto Necesito un coche Necesitaría un coche urgentemente Así que vamos a correr Y a ver si por alguna zona encontramos un coche Creo que en esta ciudad no hay coche Menos eso parece Que por aquí no hay ningún coche Así que bueno Vámonos hacia la zona corriendo Quedará unos 3 minutos más o menos Pero necesitamos un coche urgentemente, ¿eh? Necesitamos un coche urgentemente Nuestro compañero Frank Costcastle ha muerto Así que nada, ha caído en batalla Y... El juego no es el juego A ver, no es que tenga Claramente es un juego para móvil No tiene unos gráficos increíbles ni mucho menos Pero... Pero me mola, me mola bastante Y encima para practicar así para el Fortnite Para el móvil cuando salga Yo creo que nos viene también bastante bien Eh... A ver, en el mapa nos quedan mucho O sea, esto es mucho, ¿eh? O sea, andando O incluso nos tardaríamos en llegar Andando Eh... Vamos a poner aquí el punto Y que sea lineal Y a ver si vemos algún sitio, tío A ver si vemos alguna... Algún coche, alguna moto No veo nada, tío Estamos en una zona desierta A ver si por ahí también veo algo Un compañero ha muerto Vamos al 100% Teáis... Teáis de... Den Está también bastante tocado Así que nada Simplemente también, gente Os digo que si habéis llegado hasta este punto del vídeo Porque os está gustando el vídeo Y podéis dejar vuestro comentario Y suscribiros Que os agradece un montón Cuando os suscribís al canal Y ya os digo que Mi intención es subir este contenido Pues alguna vez por semana Y también en Hustle Castle Y otros juegos que me vayan gustando Y todo esto Que yo creo que puede quedar bien la cosa Así que nada No voy a meterme ahí dentro Porque no quiero perder mucho tiempo Quiero entrar en la zona Y me gustaría también claramente Encontrar un vehículo Ahí veo un compañero Y el Álvaro ese con un coche Pero está muy lejos de mí Y un compañero está cerca Este compañero de Ace 10 Está cerca A 60 metros Está ahí al lado Está ahí Pero... ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí parado? Vamos a ver si encuentra algo por aquí Hay un compañero que está en coche Pero está a 1600 metros Así que está lejísimos Y por ahí veo algo Por aquí no hay nada Vale, vamos a ver si encontramos una mochila Para poder También pillar más cosas Que se nos vendría también bastante bien Vale, escucho disparos, eh De momento no nos hemos encontrado a nadie, tío Aún quedan 77 por vida Así que aún queda Aún queda bastante gente Pero es que no nos hemos encontrado a nadie Estoy mirando A ver si veo a alguien Pero... Pero no Vale, disparos, disparos, disparos No sé dónde están, tío Bueno, en esta ciudad Tiene que haber algún vehículo Al 100% Vale, ha muerto otra Ha muerto Hostia, ha muerto De 100 De 10 Vale, eso es que tiene que haber alguien por aquí, eh Si ha muerto ahí Tiene que haber alguien 100% por aquí Así que vamos a ver, gente Vamos a ver ahí Ahí ya A ver si escucho paso o algo Buah, me ha reventado, gente ¿Dónde coño está? Vale, está aquí Ah, se ha petado Me cago en su vida O sea, no puedo con esta mira Buah, solo tengo una bala de estas Uh, con esta mira Uh, lo he matado Lo he matado, gente Madre mía Con esa mira es una puta mierda, eh Esa mira es una putísima mierda, tío Buah, ya se puedo cambiarme la arma O la mira o algo O sea, con esa mira no puedo hacer nada, gente Vaya puta mierda de mira, tío Me voy a cambiar por esta arma Fuera Fuera, 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 fuera Y esta de aquí Eh... Voy a coger la que tenía Al menos A ver dónde está ¿Dónde está la arma que tenía? Esta, fuera Vale, vale, vale Eh... Hemos matado a uno al menos Hemos pecado la muerte de... De Ace Den Y... De mientras Vamos a poner... Vamos a ir corriendo Y quiero ver La mira esa quitarla, tío Esa mira fuera O sea, esa mira de por ocho, tío No puedo con ella, eh Malísima Nos ha tocado Bueno, tampoco nos ha tocado tanto Hemos perdido un poco de vida Pero tampoco mucho Y ojo porque viene el punto ya, eh Viene el punto ya Está ahí ya Reduciéndose Y tenemos poca vida O sea, tenemos poca vida Tenemos mucha vida Pero me refiero a que tenemos Bastante... Un buen camino Tenemos un buen camino Que no sé si vamos a llegar Ahí veo un coche Ahí veo un coche, creo Esto es tan grande, no Pero creo que los otros más pequeños Sí que nos sirven A ver... Y encima esto no son coches Esto son chozas, tío Vale, ese coche creo que sirve, eh Estos no, estos Estos creo que no Estos no Pero este sí, gente Este sí Nos va a salvar la vida, eh Nos va a salvar la vida Madre mía Vamos para allá Conducimos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Porque el puntel este Se va a cerrar en coming Así que vámonos, gente Bueno, de momento Me han matado uno No hemos hecho demasiado Pero aún queda bastante partida Así que aún podemos hacer Muchísimo más Así que vámonos por ello, gente Vamos Y vámonos de aquí Aterrizamos todo el campo También me habéis agregado Bastantes suscriptores Me podéis agregar Me llamo GaryOakPlayYouTube Y encantadísimo estoy De jugar con vosotros En cuanto En cuanto pueda Cuidado porque te hace daño Con el coche, eh Ah, choco Vale, ok Vamos También me subiré partidas Con amigos Y lo más posible Todo esto Bueno, todo esto Si apoyáis el El contenido del canal Yo espero que sí Porque me mola bastante Vamos de paseo Vale, hemos llegado Llegamos al puntel Llegamos al puntel Dentro de nada Y ya digo que están dando No llegamos ni de coña Porque estaba el punto ya cerrándose Y en este juego La verdad es que el punto Se cierra Y quita bastante vida Vale, ojo, ojo, ojo Uff Vale, vale, vale Bueno, ya estamos aquí Lo que vamos a hacer es Chocarnos casi con ese árbol Y... Podríamos buscar alguna ciudad Por aquí, ¿no? Ya que estamos Vamos a ver A ver, por aquí No me he chocado Buf, de milagro Vale, vamos a ver Por ahí que hay Por aquí hay una ciudad Muy grande, eh Vamos a ver, gente En esta ciudad Tiene que haber telita Algún team De alguna cosa Habrá por aquí, eh A ver si podemos ganar la partida Estaría muy bien Ganar la partida Pero ya veremos Vale, bueno Eh... Salimos Me voy a hacer daño Oh, casi me mato Gente Me cago en mi vida Casi me mato, tío Vale Eh... Close Pokémon aquí Y a recuperarnos Casi me mato, gente Y no tengo muchas potis Creo, eh No tengo muchas potis Así que eso va a ser Complicado para la partida Pero... Estoy acostumbrado No sé por qué salirme así De los juegos Que no te hacen daño Cuando salen de los vehículos Están así Y en este juego Sí que te hacen daño Así, venga Nos tomamos todo esto Que con esta de pita Me voy a recuperar bastante Y esto de aquí Me deja también Perfecto Esto nos va a recuperar Bastante, bastante, bastante Así que venga Nos ponemos más o menos finos Aún nos queda un compañero Es ese tal Álvaro Nos queda ese compañero Álvaro Que está por ahí Que no sacará por ahí Pero está por ahí Vale, salta, salta Ahí está Vamos a ver si encontramos A por aquí Vale, ojo Ya empecé a disparar Sin querer, tío O sea No sé qué me pasa Que disparo sin querer, tío Vale, aquí tenemos Una mochilita bastante buena Que nos va a permitir Pillar cositas Hay que ir a algo, ¿no? Vale Bala de rifle Perfecto Joder Te lo juro que cada vez Que pulsa eso Me va a dar increíble, tío Pulsar el maldito botón De disparar Sé que arriba había en cose Ojo Al casquito militar Nivel 2 En la otra casa Habían cosas en Habían cosas arriba Pero no sé Voy a revisar todo, todo, todo Así que me he ido y ya está A ver Que hay por aquí Nada Mierdecilla Aquí tenemos esto Que nos viene muy bien Que me lo voy a poner ya, ¿eh? Me lo voy a poner Porque lo necesitamos Ya que nos vamos a recuperar Toda, toda, toda la vida Así que venga Vamos a por ello Ahí tenemos Un cargador Que lo hemos pillado Por aquí no escucho a nadie Y eso me trae desconfianza, ¿eh? Sin creer le he dado a eso ¿Qué hago? La hostia Voy a remover esto Ya está Vale Ahora, por aquí no hay nadie Escucho tiros Y hay un coche Es cosa sospechosa, ¿eh? Sospechoso de que haya alguien por aquí Quedan 53 con vida Y uno de ellos es mi team Bueno, es un team Porque los demás están muertos Uno del team Quizás si encontramos a alguien por aquí Estaría bien Y si no Miramos alguna casa ¡Uhú! Que reventado Me ha pegado el colega Vale, muerto Vale, muerto, gente Ahí está Cuidado que pueden estar sus compañeros por aquí Pueden estar sus compañeros Y eso nos mola un pelo Así que vamos a intentar rodear un poco la zona Y ver si hay alguien por aquí Quiero subirme aquí arriba Antes de pillarlo O sea, antes de pillarlo De pillar lo que tiene ese compañero Vamos a verlo Si tiene algo por aquí Y no hay nadie, parece Parece ser que no hay nadie Así que vámonos de aquí Vámonos Y a ver si tiene algo para curarse A ver si tiene algo para curarnos A ver, no tiene ni nada, tío No tiene ni nada para curarnos Necesitamos pillar algo, ¿eh? En dos minutos se va la tormenta Pero tenemos un coche aquí al lado Así que no me preocupa No me preocupa eso Pero tenemos Aquí tenemos más balitas Más cosillas de estas Pero necesitamos algo para curar Ahí está Ahí, no, 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 no Esto no voy a ir a pillar Va, lo voy a ir a sin querer, tío Bueno, la de por cuatro no está tan mal Pero, vale Vamos a curarnos Nos curamos un poquito más Vamos a matar al segundo Que nos ha metido unos buenos tiros, ¿eh? Nos ha metido unos buenos tiros Yo creo que ese tío no era un bot Era un tío online Y nos ha reventado bastante Pero bueno, no hemos conseguido repelerlo Vale, vamos a por más A ver Algo aquí Esto es lo de antes, ¿no? Vale Tenemos un supresor de estos A ver cómo es ahora Ah, no me mola, tío No me mola un pelo esto, ¿eh? Pero bueno, la otra La otra arma sí que tenemos Una mira normal A ver Buah, es que esta revienta, ¿eh? Vale, esta me voy a quitar el Me voy a quitar esto La mira esa porque no me mola Y por aquí no hay nadie Por aquí de momento no hay nadie En que ya digo que De repente te puede venir cualquiera, ¿eh? Como antes O sea, ahí vamos corriendo por ahí Buscando a gente De repente Siempre me meten por la espalda, tío No sé por qué Nunca me los puedo encontrar por delante Siempre pum Por la espalda Quedan 46 segundos Sin querer he vuelto a disparar Y a ver si encontramos algo por aquí Que esté más o menos bien Aquí Vale, quedamos ¿Qué cojones? Eso era una paella ¿Qué cojones era eso, tío? Vale, quedan 46 Llevamos dos kills Llevamos poquillo Pero yo creo que podemos Aún así Hacer una buena partida Matamos unos cuantos más, ¿eh? Yo creo que sí Vámonos en el coche Yo creo ya Así nos lo van a quitar con la tontería Y me voy a cagar en esto Asegámonos con el coche Vámonos, gente Lo conducimos Eh, hostia Tengo un compañero aquí al lado ¿Dónde está mi compañero? Claro Me estoy rayando Por ahí Está por aquí Vamos a buscarle Vamos a buscarle, ¿no? ¿O qué? Vamos a buscar al compañero ¿Qué está haciendo, tío? Porque le jodan también Que control fatal Estos coches, tío Está disparando Pero tal vez sea él Vamos a ser un buen compañero Y vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Espera que no pierda el coche Que la tontería Eh... Vamos a por él, va Vamos a ver dónde está A ver, el punto El punto lo va a dar, tío Este se va a ver tonto Vamos a por él, gente A ver si viene Vamos con él A ver si quiere venir ¿Está disparando mi compañero? ¿Qué está pasando? Compadre ¿Quién dispara ese tío? A que se lleva mi coche Vale, no ¿Ven? Es normal ¡Anda, que hay un tío ahí! Me quedo con la hostia Vale, muerto Vale, vale, vale Vámonos compañero Que nos está reventando el punto ¿Qué está haciendo? ¡Vamos! Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos, vamos Madre mía, chavales Espérate que no llegamos Yo creo, eh El punto está muy para allá Y tenemos que conducir Temerosamente Hemos matado a tres Uno estaba ya en el suelo Pero bueno Lo hemos reventado Que no le doy cuenta Vale, vamos, vamos, vamos Ay, que me choco Ay, que me choco Uf, madre mía el señor Vale, estamos llegando al punto Estamos llegando al punto Con nuestro compañero Hemos pillado un compañero Que Lo estábamos Insultando Pero bastante bueno Lo ha hecho bastante bien Vale, vamos a ver Vámonos para abajo ¿Dónde vas? Se ha reventado Este es tonto Me voy para abajo Me voy para abajo Y aquí me quedo Vale, creo que se ha matado, eh Creo que se ha matado Creo que se ha matado, tío Se ha matado Me cago en su vida Va, vamos a por él, gente Y voy a ir con el coche Pero da igual Vamos con... Ah, pero está fuera del punto Ah, vale Está fuera del punto Pero aún le queda Aún le queda Para que venga Así que venga Vamos a por él Me cago en la hostia, tío Maldito, tío, este Ha muerto Hostia, lo han matado Dios Vamos a por él Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Los 17, gente Bueno, pues no sé ¿Qué ha pasado, tío? Me han reventado Así que nada, gente Espero que os haya gustado Esta partida Me han matado solo a 3 Pero bueno, ha estado bien Lo van a poner Que las siguientes Sean en plan solo Porque en team No estoy con ellos Y se empeoró bastante Al estar con ellos Pero bueno, gente Espero que os haya gustado mucho Y si queréis más Dejad vuestro comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao